...desde la terminal de bolsas de la ciudad de La Paz informar respecto a los permisos para el viaje a menores de edad y es que estos se han incrementado desde el día sábado, se han registrado aproximadamente 270 certificaciones o permisos que se habrían obtenido aquí en estas oficinas. Lo mismo ha pasado el día de ayer que se ha llegado aproximadamente a 180 y se espera que para esta jornada igual se tenga un aproximado de esa misma cantidad. Vamos a ver con algunas personas, buenos días, disculpen, sacando un permiso para viaje. Sí. ¿Y por el menor? ¿Qué requisitos está presentado? Fotocopia de carné del padre, de la madre, del niño y la autorización del padre ya que no está. Es una carta firmada. Muchas gracias, ahí está, buenos días, disculpen. ¿Necesitan un requisito este para cumplir, para poder cumplir con un viaje del menor? No sé, yo estoy haciendo fila para alguien. ¿Para él? Yo no voy a hacer el trámite. Para hacer el trámite, ahí están. Desde muy temprano están haciendo la fila prácticamente las personas justamente para poder ser atendidos y poder tener este documento. Disculpen, buenos días. ¿Desde qué hora hasta qué hora están atendiendo los requisitos para aquellas personas que van a sacar estos permisos? Muy buenos días. Bueno, se está atendiendo de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y fines de semana se está atendiendo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entre los requisitos está, si es que está viajando con ambos progenitores, solamente que tenga los carnes de identidad vigentes. En caso de que esté viajando con uno de los progenitores, tiene que tener la autorización de la otra parte, justamente con fotocopias de carnes de identidad. Los mismos que tienen que estar presentes es el momento de firmar la boleta, ¿no? En el caso de que uno se tenga contacto con o la autorización, en todo caso, del otro progenitor o de la madre, ¿cómo se hace el trámite? Bueno, tiene que tener dos garantes, los mismos que se tienen que presentar también acá para poder firmar y presentar sus documentos. ¿El trámite es gratuito? Es gratuito, sin embargo, se les recomienda que justamente con la afluencia de gente que hay, que puedan venir con días de anticipación o posiblemente horas. También dar a conocer de que este no es el único punto que tenemos, también tenemos en la terminal Minasa y en las PEC, que uno está en Miraflores, el otro está en la zona sur y el otro está en Camacho. Perfecto, muchas gracias. Ahí está. Tomarlo en cuenta, poder sacar el documento con anterioridad y así evitarse estas filas de último momento antes de subir a una flota. Compañeros. Roxana, una consulta, por favor. En el caso de los garantes, ¿tienen que ser familiares? ¿Deben ser vecinos? ¿Quiénes deben constituir estos garantes? Roxana, por favor, nuevamente le repito la consulta, por favor. ¿Quiénes deben ser los garantes? ¿Deben ser vecinos? ¿Pueden ser familiares? ¿Quiénes deben ser los garantes? Roxana, si me escucha. Le transmito la consulta. Disculpe, ¿quiénes tendrían que ser las personas garantes en caso de, por ejemplo, una mamá soltera que estaría? Pueden ser dos familiares, no los mismos que tienen que encontrarse acá presentes, no justamente para evitar eso de la trata, porque muchas veces no llega en el caso, por ejemplo, de que va a viajar con la abuelita, pero no viene la abuelita. Entonces, a nosotros CUE nos da constancia de que la persona que dice es la abuelita realmente, entonces tienen que presentarse con ellos. ¿Pueden ser vecinos, amigos, personal de trabajo? Pueden ser con tal de que se presenten acá con su documentación. ¿Cuál es la documentación que deben presentar estos garantes? Fotocopia de carnet de identidad y su carnet de identidad original. Muchas gracias, ahí está la información clara para que las personas lo tomen en cuenta, tomando en cuenta esta época de viajes que ya vivimos en nuestro país. Gracias, Roxana. Gracias, gracias por este reporte. Vamos de inmediato de La Paz hasta Sucre. Vamos a entablar nuevamente contacto con Miriam porque hay actos de reivindicación. Gracias.